Hola, soy Xavi Lasal, estáis en laescolademusica.net y hoy en el podcast hablaremos de la noche de San Juan. Pues sí, hoy hablaremos de esa noche que llaman muchos la noche mágica. Para mí tiene un significado importante y la celebro a mi manera. Hola, soy Xavi Estás escuchando el podcast de laescolademusica.net para los que estáis incorporándolos ahora a esta comunidad que va creciendo día a día. El podcast es un audio que podemos escuchar a través de internet. Lo podemos escuchar en cuanto quieras y cuantas veces quieras. Lo puedes escuchar en la aplicación de iVox.com que te la puedes descargar a tu móvil para luego descargarte los capítulos y escucharlos aunque no tengas acceso a internet. La puedes escuchar también en el podcast que tengo en laescolademusica.net barra podcast. Ahí también te puedes descargar los capítulos. Hay un reproductor. A la derecha del reproductor hay un botón para darle al play y luego a la derecha verás tres botones. Si haces clic con el ratón en los tres botones te ofrece la opción de descargarte este audio. Bien, pues el podcast es una forma que tengo de compartir con vosotros información, de mantenerme en comunicación con toda la comunidad. Entonces, sí, hoy hablaremos de la noche de San Juan. Me imagino que la mayoría sabéis lo que es y me imagino que también la celebráis donde estéis. Es una noche que se corresponde con el exausticio de verano. Es decir, es una fecha que desde el punto de vista del movimiento de la Tierra implica un cambio. Es decir, que a partir de este momento, de hecho es el día más largo del año y es la noche más corta del año. Estamos hablando del hemisferio norte, porque en el hemisferio sur pasa exactamente al revés. En el hemisferio sur sería la noche más larga y el día más corto. Bien, y a partir de ese momento los días y las noches van haciéndose más cortos o más largos. Depende de cómo, de dónde viváis. Su contrapunto es el solsticio de invierno, donde pasa justamente lo contrario. Pues por diversos motivos las culturas y los países siempre han celebrado esta noche. Y de hecho se celebran de muchas maneras, ¿no? Y se le da un significado un poco especial. Yo, por ejemplo, viví en Dinamarca. Estuve ahí en el año 2001 y a mí la noche de San Juan me pilló viviendo en Copenhague. Y ahí se celebra mucho esta noche de una forma muy peculiar. Se hacen hogueras, bueno, se hacen hogueras en todo el mundo, ¿no? La hoguera representa, de alguna forma, que estamos quemando ciertas cosas, ¿no? Que queremos dejar atrás. De hecho, en Dinamarca lo que hacen es tirar en esa hoguera un montón de muebles viejos, de cosas que ya no queremos, que están ahí por la casa, pero que no usamos. Suelen ser sobre todo muebles, claro, porque eso se quema. Y luego en lo alto de la hoguera ponen un muñeco que representa una bruja. Y esta bruja pues representa aquellas cosas negativas y malas que queremos, de las que nos queremos deshacer. Es una especie como de conjuro, ¿no? Y bueno, cada localidad, cada pueblo, cada ciudad tiene su forma de celebrarlo. Aquí en Alicante siempre se ha celebrado pues mediante hogueras en la playa. La gente también tiene la costumbre de saltar encima de la hoguera y pedir deseos. Y luego la gente se baña en la playa, se baña en el mar de noche. Y bueno, todo eso es como una tradición que se ha venido manteniendo durante muchos años. Aquí en Alicante tenemos una localidad que se llama San Juan y que tiene una playa. Donde, claro, esto es muy importante. Sin embargo, este año las cosas han cambiado por motivos que ya conocéis. Se ha pensado que este tipo de celebraciones multitudinarias son peligrosas dadas las circunstancias. Y entonces, sencillamente, se han cerrado las playas. Y entonces la gente ya no ha celebrado este tema como se hacía habitualmente. Sin embargo, yo a mi manera sí lo he hecho. Bueno, de hecho, lo hago todos los años. Todos los años lo que hacía era... Me cogía mi guitarra y me iba hasta la playa que tengo aquí cerca. La playa de la Mata se llama. Y ahí, pues bueno, todo el mundo estaba con sus hogueras, celebrándolo, incluso sus comidas, sus bebidas. Yo, sencillamente, mi idea era irme con mi guitarra y a tocar un rato delante del mar. A veces he ido en compañía. A veces he ido solo. Casi siempre he ido solo. Porque no siempre me ha coincidido con fechas en que la gente estuviera disponible. La gente que yo conozco. Y entonces, pues bueno, me pongo ahí a cantar mi repertorio de canciones con la guitarra. A interpretar las piezas que tengo. Y de alguna forma hago balance de lo que he estado haciendo desde el principio del año. Han pasado unos seis meses. Y bueno, también es una forma de darle la bienvenida al nuevo ciclo. Porque todo esto es una cuestión de ciclos, ¿no? La naturaleza funciona con ciclos. Y nosotros, como personas, físicamente y mentalmente también funcionamos como ciclos, ¿no? Entonces, lo que hago es determinar en ese momento en qué me voy a enfocar en los próximos seis meses. De hecho, es interesante y saqué un podcast al respecto, ¿no? De las cosas, de cómo podemos hacer balance a mitad de año. De qué es lo que hemos estado haciendo. Y de cómo podemos aprovechar lo que nos queda de año para mantenernos enfocados. O a lo mejor, dar un golpe de timón, tomar un nuevo rumbo, empezar una nueva actividad, etc. Yo personalmente, pues bueno, lo que quiero es seguir como estoy. Haciendo la actividad que estoy haciendo, con la cual estoy muy contento. Y a lo mejor, pues tocar más guitarra, qué sé yo. Preparar un repertorio. Si tengo proyectos en mente, los tengo apuntados en mis listas. Yo tengo unas listas donde apunto lo que quiero hacer. Y poco a poco lo voy incorporando a mis listas de tareas, ¿no? Que las voy haciendo día a día. Así que no es mala idea de que hagamos esto. Aunque ya ha pasado la noche de San Juan, que aquí se celebra la noche del día 23. Pues es una buena idea que anotemos a lo mejor en un cuaderno o en una lista de alguna aplicación que estemos utilizando. Qué tipo de actividades vamos a hacer en lo que nos queda de año y qué objetivos o en qué nos vamos a enfocar. Bien, pues entonces, claro, la playa estaba cerrada. No había nadie. Nadie ha ido a celebrar. De hecho, ya hace un par de años se prohibieron las hogueras en la playa porque la gente utilizaba madera que tenía, que contenía clavos y otro tipo de elementos que se quedaban en la arena y podían herir a la gente. Con lo cual, bueno, se prohibieron las hogueras, salvo en puntos muy determinados, controlados por el ayuntamiento, donde el ayuntamiento hacía una hoguera oficial, digamos, y luego se hacía una limpieza, etcétera, etcétera. Bien, este año no hay hogueras. No había nadie en la playa. Aún así, yo lo que hice fue, me fui porque me encanta. Para mí es una tradición. Me fui con mi guitarra y me busqué un rincón tranquilo. No en la playa porque no estamos autorizados a ir por la playa, pero muy cerquita, en un sitio donde yo puedo ver el mar. Y ahí, pues, me llevé mi guitarra, empecé a cantar mis canciones. Y, bueno, pues lo hago todos los años, ¿no? Y, de hecho, es un momento así personal en la cual tomo, retomo contacto conmigo mismo. Por ejemplo, me gusta repasar canciones que hace mucho tiempo que no he visto. Me puse a cantar canciones brasileñas. Por ejemplo, yo tuve un repertorio de música brasileña hace años muy importante porque trabajaba mucho en este área. Y ahora, pues, lo había dejado un poco, pues, mira, me puse a repasar esas canciones brasileñas. Me lo paso muy bien haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y no necesito estar en un ambiente de fiesta ni estar rodeado de mucha gente. De hecho, es una buena actividad que podemos hacer de vez en cuando. No hace falta que sea la noche de San Juan. Bueno, podemos coger nuestro instrumento, si es un instrumento portátil, una guitarra, una flauta, un saxofón, una trompeta. Irnos a algún sitio tranquilo y apartado donde podemos tocar un rato y reflexionar, ¿no? Sobre el hecho de la música. También si nos gusta dibujar o escribir, ¿por qué no? También lo podemos hacer. Cualquier actividad que podamos hacer en algún sitio en concreto y que, bueno, nos signifique esa toma de contacto con nosotros mismos. Por lo menos para mí es interesante y me gusta hacerlo. Lo hago todos los años. Este año también lo he hecho. Y, bueno, recuerdo que también lo hacía cuando era niño, por ejemplo. Yo había empezado a tocar la armónica más o menos con 10 o 11 años, que me la habían regalado mis padres. Aprendí solo. Tenía ahí un repertorio de canciones. Me acuerdo que me iba a un sitio que no estaba muy lejos de mi casa y un poco apartado. Y ahí me gustaba tocar mi instrumento en ese sitio. Aquello se llamaba la M30. Los que sois de Madrid seguramente sabéis lo que es. Pero los que sois de mi quinta, en los años 70, la M30 era una avenida muy grande que estaba en construcción. Entonces estaba destinada al tráfico, pero no se había habilitado porque había solo algunos tramos construidos. Entonces aquello era como una gran pista vacía donde no había vehículos y la gente iba a montar en bicicleta, a patinar, a hacer fútbol. Aprovechando que ya estaban asfaltadas algunos de los carriles. Y me acuerdo que aquello era como una vaguada. Antiguamente fue un río. Por ahí pasaba un río. Que le llamaban el Arroyo Abroñigal. Eso todavía se puede encontrar en algunos. Y de hecho formaba parte de una red de transhumancia. La transhumancia durante muchos siglos era el proceso en el cual los rebaños de ovejas iban pasando de una parte de España a otra. Dependiendo por el cambio del clima y buscando pastos, me imagino. Y yo de niño recuerdo que veía ovejas, rebaños de ovejas pasar por esta vaguada que se asemeja un poco a un valle. La M30 está como en una hondonada. Por lo menos en la parte donde yo vivía. Y entonces en esa hondonada yo me ponía en la parte más alta mirando hacia abajo y tocaba mi armónica. Y ahí me lo pasaba muy bien. Era una actividad muy divertida y de alguna forma yo ya hacía eso entonces. Cierto que yo siempre he sido un chico y sigo siendo una persona de alguna forma introvertida. Y me gusta estar conmigo mismo. Aunque ahora soy mucho más sociable, claro, y más social. Pero bueno, esas cosas las hacía, las sigo haciendo y me producen un placer hacerlo. Y en esta ocasión, pues bueno, lo hice en la playa celebrando la noche de San Juan. Recuerdo que mi primer conocimiento de la noche de San Juan fue precisamente en la playa de San Juan. Porque yo había venido a pasar unos días de vacaciones. Yo ya tendría unos 17, 18 años. Y estaba ahí en la playa y no me había dado cuenta de que era esta fecha. Y de repente empezaron a estallar unos petardos. Aquí son muy aficionados a los petardos. Yo no lo soy, pero bueno, es una costumbre muy típica. Y a mí, entre el susto y la sorpresa, pues fue cuando yo me enteré que existía la noche de San Juan. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho esta noche, entre otras cosas, porque es una época del año muy agradable. Donde el clima es muy bueno, donde hace calor, pero no hace demasiado calor. Luego viene julio, agosto, que aquí en España son muy calientes. Sobre todo en esta zona, aquí en el sureste de España, realmente puede hacer mucho calor. Y por eso asocio un poco el hecho de esa celebración, de ese cambio de ciclo, con el hecho de estar en un momento donde el clima del año me hace sentir muy a gusto, ¿no? Y poder estar fuera con mi guitarra, con mis amigos o solo, haciendo aquello que me apetece hacer. Así que si no estáis celebrando la noche de San Juan, pues igual no sería mala idea que el año que viene lo preparáis de alguna forma y le deis un contenido musical o artístico, o con actividad que vosotros queráis, ¿no? Si os gusta caminar por el monte, oye, pues ¿por qué no hacer una caminata nocturna, no? Cosa que yo he hecho muchas veces, ¿no? Porque me gusta mucho salir a la naturaleza y ya de joven solía ir a hacer excursiones con compañeros de mi edad. Y siempre me ha gustado esta actividad. Pues también lo podemos hacer. Bien, pues seguimos trabajando en la Escuela de Música, publicando vídeos y espero que estéis aprovechando todo este contenido. Nos vemos en el próximo podcast y seguiremos hablando de muchos temas que os interesan a los que estáis estudiando música. Así que muchos besos, abrazos virtuales para todas y para todos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!